Muere el hijo del perro Aguayo O sea, el perrito Aguayo Junior Esta es una noticia que ha envolvido a México No se crean Bueno, si realmente es una tristeza que pues Haga muerto este gran luchador Descanse en paz Bueno, regresando con el tema No hace mucho, en esta semana Leí sobre una nota Que decía que aparece un niño sin ojos en Mérida Entré Y pues empecé a leer la nota que Aquí, de hecho aquí la tengo Dos casos más ocurrieron en el interior del cementerio de Xoclán El cementerio de Xoclán en Mérida es un cementerio amplio Pues bueno, dice Dos testigos Una que era Juana Solís y sus tres hijas Relataron que ellas entraron o estaban en el cementerio Para llevar lo que son flores a su difunto Donde se pudieron percatar Que habían unos Niños extraños Con Pues Con los ojos totalmente oscuros Se asustaron Supuestamente ellas relatan Que sintieron cierta maldad Cierto temor Sintieron miedo Y pues bueno Este es el caso número uno El caso número dos Supuestamente Igual ocurre en el cementerio de Xoclán Pero fue al día siguiente Este Fue de hecho que no tiene de nombre Pedro Afirma que vio dos niños con las mismas características Niños de la época Que se acercaron Aunque así se esfumaron de pronto O sea que Pues Él los vio Al momento que los vio Pum Desaparecieron Aquí tengo Les dejaré en la descripción la nota Para que la lean Y pues bueno Me puse a indagar un poquito más Para Para ver Que de este rollo De los niños sin ojos O que Que desmadren Y pues bueno Supuestamente en Estados Unidos Creo que por ahí Del 1998 Un tal Brian Como mierda se diga Pues relató algo similar Que En su coche se acercó Unos niños De la edad Que iban entre Los 10 y 14 años Pidiéndole de una manera formal Que si podría O tomar agua O Podría llamar a sus papás Pero dentro de su coche Y pues bueno Si tengo A alguien O un suscriptor Que sea De la ciudad De Mérida Yucadán Pues por favor Les pediría Que si conocen estos casos O si saben Que es verídico O conocen De algunas personas más Que hayan tenido Estos casos Que me lo hagan notificar Para poder Ir Y pues Entrevistar A estas personas Para ver O para saber Que sintieron Cuál fue su experiencia Tras ver A estos niños Porque según dicen A estos dos testigos Que los ha mencionado Que sintieron Un cierto temor Que sintieron Como que No sé Como que Si el demonio O algo así Si les hubiera acercado Porque lo relatan Que son Niños demoníacos Poseídos Algo así Bueno Suscríbanse al canal Comenten Compartan Ya se me está Trabando mucho La lengua Ya hace Pues un rato Que no subo videos Creo que como 6 días Bueno Suscríbanse al canal Comenten Compartan Dejaré el link En la descripción Ya estaba en el botón De suscribirse Creo que Está de Este lado O aquí O aquí Bueno Suscríbanse al canal Dejen su comentario Por favor Si conocen Alguien más Que lo haya visto Sobre todo Si tengo suscriptores De la ciudad de Mérida Yucatán Si pueden Comenten Y si Y si eres De otro país O de otro estado De la república Igual Comenta Testigos O cualquier persona Que haya tenido Alguna experiencia Sobre los dichosos Niños sin ojo Niños demoníacos Niños poseídos O niños con los ojos Totalmente negros Bueno Soy Max Casanova Bye